Buenas tardes aquí en México, buenas noches en algunos otros rincones del continente. Estamos bien felices el día de hoy por recibir a Javier Obregón. Javier es un compañero, un amigo, que ya desde hace varios años nos ha acompañado en todo el proceso de formación de promotoras y promotores técnicos en la región. Es un misionero del software libre y por eso vive en Misiones Argentina. Literal. Y le gusta mucho el mate. Y bueno, Javier ha desarrollado también uno de los principales aportes, además de estos esfuerzos por migrar cabezas, ha sido el desarrollo de una suite de herramientas para radios comunitarias que se llama EterTix, GN1 Linux. Y bueno, pues hoy nos viene a contar un poco sobre la ética, la filosofía, los principios de software libre y en un diálogo que seguro va a ser muy enriquecedor. Muchas gracias Javier por estar aquí, muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos. Bueno, no, por favor, un gustazo enorme para mí, Carlos, cuando recibí la invitación de participar, la verdad que me puso muy contento. Compañeras, compañeros, bienvenidos, bienvenidas. Como bien decía Carlos, la idea es hablar de software libre y en lo personal no tanto de Linux, por lo menos por ahora. La idea es que hablemos de software libre, que discutamos el software libre, pero discutamos quizás en la segunda parte. Cuando tengamos una base común, lo que les voy a compartir, lo que les quiero compartir, obviamente no está escrito en piedra, son cosas que se pueden ir modificando con el tiempo, de hecho se van modificando con el tiempo, pero en los últimos años el movimiento de software libre se vio bastante agitado por distintas cuestiones, y muchas veces las discusiones dentro del seno de la comunidad, la verdad que no había una base, no se sabe, a veces se mezclan conceptos que espero que hoy queden claros, como código abierto u open source, como si fueran literalmente sinónimos con software libre, o privativo, privado, gratuidad, cosas que hoy son algunos de los ejes que me gustaría que charlemos, que queden claros en lo posible. Como les decía hoy antes de empezar la grabación, todas las preguntas son bienvenidas, no se queden por favor con dudas. Si son cosas que sé, encantado la vida, y si son cosas que no sé, mucho mejor, porque eso van a quedar como tarea pendiente para investigación, y vamos a ir viendo después, espero que podamos seguir en contacto, así que ahí podemos ir aprendiendo entre todos y todas. Así que Carlos, si podés compartir la presentación, así arrancamos y nos vamos a ver... ¿Ya la ven todos? Sí, acá la tengo en vista. Ya, ya la vemos. Ya se ve. Al pelo, bueno, eso era una breve presentación simplemente. Lo que me gustaría destacar ahí es esas cuestiones de... Soy activista del software libre. Mi militancia básicamente va por dos lados, ¿sí? Soy miembro de la Red de Comunicadores del Mercosur, que es una organización que se originó por acá, por estos lados, por Argentina, Paraguay, allá por 2011. Es una red que por ahí la conforman más comunicadoras y comunicadores. Pero, como siempre, mi aporte va por el lado del software libre. Aprendo de comunicación, lejos estoy todavía de entender bien las cosas, pero yo trato de aprender de comunicación, comunicación popular, y compartir con ellos lo que es las bases, no tanto la técnica, pero sí las bases de lo que vamos a hablar hoy, que es software libre. En la red de radios comunitarias y software libre es una red de la cual tengo realmente el honor de formar parte. Fue una locura que empezó allá por 2014, 2015, sin darnos cuenta, literalmente. Y hoy por hoy es una comunidad muy activa, donde, como el nombre lo dice, tratamos de ayudarnos entre todos para resolver problemas cotidianos en cuestiones de comunicación popular y software libre. Bueno, y como decía Carlos, soy el integrador de una distribución genulina que se llama Ethertix, pero eso es una cuestión técnica que en este momento no viene al caso. Ahí están algunos sitios de contacto, mi correo electrónico, mi cuenta en Haver, en Mastodon, en Tox y en Yami. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque obviamente por ahí me dirán cuál es mi Twitter, Instagram, Facebook o algo por el estilo. No tengo, sí, no tengo. Y esto, al principio no me daba cuenta de esta, como era la primera, no hacía tanto hincapié en estas cuestiones, pero después había muchas preguntas respecto de por qué no tenía. Y en lo personal me parecía una cuestión casi obvia, pero evidentemente no lo era. Vengo militando la cuestión del software libre desde, a ver, mi hijo mayor tiene 18, así que 21 años más o menos que debo estar en esta cuestión. Y desde ese momento una de las cosas que me llamó fue la cuestión también de la privacidad de los datos, este tipo de cuestiones. Entonces cuando empezaron a popular estas cuestiones de las redes, de las redes sociales más famosas por lo menos, en lo personal no me gustan. Entonces simplemente no las tengo. Eso no significa que eso tenga que ser así, ni que para ser militante del software libre se tenga que ser así. Esto es simplemente porque por ahí puede venir esa pregunta por qué no tengo esas otras redes sociales. Pero esto también por ahí puede ser importante porque yo lo escuché en mi época de estudiante, aunque sigo siendo estudiante cada dos por tres, pero digamos al principio con el tema de, a ver, si estás fuera de las redes tradicionales no vas a tener trabajo, no vas a tener vida social, vas a estar reducido a tu ámbito. Fíjense como le digo, hace casi 21 años que literalmente vivo del software, no, que vivo del software libre menos, harán 15 años que me dieron la vida puntualmente con software libre. Pero en estos 15 años tengo la fortuna de que personas como Carlos Baca me llame amigo, personas como Peter Blum, como Maca, como Javi de la Cruz, los amigos como Eric Huerta que me recibió en su casa. O sea, sin necesidad de tener redes privativas, puedo también conocer el mundo y trabajar en otros lugares y desarrollarme profesionalmente también. Entonces eso también como para que pensemos que no necesitamos, no es una cuestión necesaria estar en las redes sociales privativas. Se puede estar y no. Ahora, a ustedes como comunicadores, porque según la lista que me mandó Carlos, veo que hay muchas radios comunitarias, centro vecinal, o sea, hay mucho de comunicación. Entonces, ahí sí, como le digo a mis compañeros y compañeras en Red Consul, ahí sí tenemos que hacer hincapié en la comunicación, pero en la estrategia de llegar en todas las redes. En todas las redes tienen que tener presencia, pero en todas. Esa es la cuestión. No solamente en las de masividad, digamos. Pero eso ya es una cuestión de la comunicación para discutir, debatir más adelante. Entonces, ahora sí, Carlos, si podemos avanzar un poquito y a tratar de hacer más rápido esa parte. Bueno, básicamente tenemos dos temas que me gustaría tratar, ¿sí? Conocer el software libre y cómo aplicamos el software libre. Y el objetivo, fíjense, que es ese. Desmitificar el software libre y ver cómo aplicarlo en el día a día. Desmitificar. Hay muchas cuestiones que damos por sentado o que creemos que es así por una cuestión de conocimiento, digamos, pero esperemos que vayamos desmitificando esa cosa. Dale una nomás. Un solo clic, dale, para avanzar. No sé si podrá salir, no importa. No sé si podrá salir ese audio. ¿Se puede compartir o no? Ahí en el parlantecito. Sí, sí, lo puedo compartir. Bueno, dame, dame, dame. Ok, dame un segundito, dame un segundito. La idea de esto era... ¿Este es el PDF, Carlos, o es la presentación? Es PDF. Ah, bueno, no te hagas drama. Listo, me parecía. No te hagas drama. Vamos con el PDF, entonces. De todos modos, yo les pasé a Carlos, les compartí a Carlos en la nube. Él les va a compartir ahora, para que lo tengan, esta presentación y los audios que están ahí. Esta pregunta de qué es el software libre, que por ahí puede ser una pregunta básica, digamos, si una de las cosas que pude aprender con la gente de comunicación, cuando se hace una investigación o se va a hacer una nota, hay que ir a la fuente. Entonces, a lo largo de todos estos años, hay muchas redefiniciones del software libre, de las cuales, y ahí da criterio personal, por ahí no las comparto del todo. Eso ya es algo personal, entonces se puede llegar a debate. Pero esta cuestión de ir a la fuente es preguntarle directamente a la persona que creó la idea del software libre. Del software libre desde esta mirada. Entonces, preguntarle directamente a Richard Stallman, ¿Qué es el software libre? Y de ahí en más discutamos cualquier otra vertiente. Pero tratemos de ser coherentes, conscientes de tener un inicio. Porque si no, vamos tirando cosas. Fíjense que en rojo y en grande, dice, el software libre no es un asunto técnico, es un asunto ético del uso de la tecnología. Porque el software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Fíjense esas palabras, como le digo, esto es una presentación que la tengo desde años. El audio lo saqué de esa entrevista que dio en el 2009, aquí en la TV Pública Argentina. También está la entrevista completa entre el material que les mando, para que lo tengan, para que lo vean. Entonces, partamos de esta definición para entender el software libre. Fíjense que dice, la primer parte, no es un asunto técnico. Entonces, al principio, cuando estábamos charlando, antes de arrancar, me comentaban los compañeros que por ahí habían hecho sus primeras instalaciones de tal distribución, de tal otra distribución. Carlos me presentó como integrador o creador de una distribución GNU Linux. Pero, si nosotros pensamos el software libre como una cuestión técnica, ahora estamos dando cuenta que es una verdad a medias, o mejor dicho, no, porque no es un asunto técnico el software libre. No es algo de informáticos de informática. Esto no es algo que tiene que, como me dicen en la Red Consur de los marcianos, del software libre. No, 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 esto es algo de todos. El software libre es algo que involucra, fíjense la última parte, a la solidaridad social de la comunidad. El software libre no es un asunto técnico, es un asunto ético del uso de la tecnología. Entre tantos debates, tantas idas y vueltas en todos estos años, es porque se puso la vara ética, muy alta, si se quiere. Entonces, es difícil de seguir esa vara tan alta éticamente. Si fuera tan radical el software libre, no tendría que tener un celular, por ejemplo. Y no nos pasa tanto por ahí. Si no trata, hay que pensar el software libre como estas cuestiones. Preguntarnos si realmente lo necesito para mis actividades, para mis actividades o para la comunidad, en el caso donde nos ataña ahora. ¿Es ético el software que estoy usando? ¿Es ético? O sea, es fácil de usar, pónganle, sí o no, pero ¿podría hacerlo de otra forma? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos al momento de incorporar tecnología a nuestro trabajo en comunidad. ¿Sí? Que sea software libre no significa que sea bueno. Acá no estamos haciendo un juicio de valor sobre bueno o malo. Eso es para otra cosa. ¿Sí? No significa que esté bien programado tampoco. La ventaja es que si es un software que está mal programado, como vamos a ver más adelante, con sus libertades, eventualmente se podría modificar para mejorarlo y adaptar lo que necesitamos. Entonces, lo que tenemos que discutir cuando hablamos de software libre, cuando nos juntamos a tomar una cerveza o un mate como ahora, y decimos, hablemos de software libre, no es necesariamente hablar de tal o cual distribución, de tal o cual protocolo, de cual o tal plataforma. No, no. Si hablamos de software libre, hablemos de cómo usamos la tecnología éticamente en nuestras comunidades. ¿Sí? Y fíjense la parte del medio donde dice que el software libre es el software que respeta la libertad. Yo cuando empezaba, perdón que hagan una, en primera persona, pero les comento, yo vengo, digamos, del palo técnico, yo soy informático, me dedico a la informática. Entonces, tenía una visión más pragmática, o tengo, que se quiere, una visión más pragmática de la cuestión. ¿Me sirve o no me sirve? Pero cuando entro en el mundo del software libre hace mucho tiempo, me di cuenta que hay otras cuestiones. Y esa palabra libertad es una palabra tan amplia que nos gusta tanto a tantas personas, pero que muy pocas veces en el día a día, en distintas luchas sociales, sabemos cómo implementarla. Y lo que entendí del software libre en su momento, es que lo que, una de las principales cosas que hicieron, a mí, humilde a entender, es establecer cuatro libertades básicas del software libre. Entonces, si algo cumple esas cuatro libertades, se entiende por software libre. Si no las cumple, no es libre. No andamos dando vueltas, si es más o menos libre, si es un poco más libre, si es un poco menos libre. No, no. Cumple las cuatro, es libre. No cumple las cuatro, no es libre. Que no sea libre, no significa que sea malo. Para nada. Para nada. Pero, el tema, como suelo decir, no sé si el refrán sería el mismo, pero por acá se dice, que no nos vendan gato por liebre. Si hablamos, llamamos a un tequio, o a una reunión, y decimos, hablemos de software libre, y de repente empezamos a hablar solamente de cuestiones técnicas, informáticas, le vamos a dejar afuera a mucha gente que por ahí no es del palo técnico informático y no podría aportar. Pero desde la visión general, sí podría hacerlo. Entonces, esto me gustaría que quede fijo. No es un asunto técnico, es un asunto ético del uso de la tecnología, porque el software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solididad social de su comunidad. Insisto con esto, no es una definición de Javier Obregón, que es un simple militante del software libre, es una definición dada por Richard Stallman, que es quien empezó el movimiento software libre. Dale uno, Carlos, por favor. Como les comentaba anteriormente, una de las cosas que me gustan del software libre es que para atraparme en lo personal, me dijeron, bueno, acá hablamos de libertad, pero está bien, pero ¿qué es libertad? ¿Yo puedo hacer lo que yo quiera? No. Por lo menos yo no lo entiendo hacia la libertad. En tanto y en cuando, siga ciertos lineamientos, no voy a molestar a nadie, nadie me va a molestar a mí, y podemos vivir tranquilos en comunidad. Entonces, tratar de vivir tranquilos en comunidad se refleja en cuatro libertades esenciales. A ver, esta parte, tengan en cuenta que el software libre nace en un ámbito técnico informático, por eso se habla, por lo menos en esta primera etapa, en esta primera parte, vamos a hablar de muchas cuestiones de informático, de programación, más que nada, más que otra cosa, vamos a hablar de código fuente, pero vamos a tratar, voy a tratar de hacer alguna analogía por ahí con las cuestiones de comunicación. Entonces, la libertad cero es la libertad de ejecutar el programa en cualquier lugar y con cualquier propósito. Esa es la definición completa, ahí se solamente ejecutarlo, pero la definición completa es ejecutar el programa en cualquier lugar y con cualquier propósito. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo un programa de software libre, se habló mucho a las cuestiones del software libre, nos decía militantes, lo más básico, llano, pero desde no sé, no quiero usar la palabra, me sale la otra, lo pronunciaron mucho tiempo, talibán, extremistas, esto, los sectarios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de software libre, queremos hablar de esto, queremos discutir las libertades, en todo caso, de las cuatro libertades del software libre, y después discutamos las cuestiones técnicas. Y los más pragmáticos quieren discutir cuestiones técnicas, y bueno, las libertades, vemos cómo las hacemos. Entonces, la libertad de ejecutarlo, ¿qué significa? Que cualquiera que piense distinto a mi ideología, otra palabra a la cual en lo personal le tengo miedo, pero en cuanto a mi ideología, ¿puede ejecutar software libre? Sí, puede ejecutar software libre, porque la libertad cero le permite ejecutar en cualquier lugar y con cualquier propósito. Ah, entonces el software libre puede, no sé, hacer funcionar una computadora en una escuela comunitaria, y también se puede utilizar para hacer una bomba nuclear que destruya al mundo. Sí, se puede. Pero ahí ya está la cuestión ética de cómo usamos la tecnología. ¿Sí? Ahí está la cuestión ética de cómo se usa la tecnología. La libertad cero nos permite hacerlo. Dale uno más. La libertad uno, sí. La libertad uno es la libertad de estudiar, de modificar el código. ¿Sí? Acabo de tratar de hacer una analogía. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, me para, me interrumpe y vemos. ¿Sí? O vemos al final, pero vayan anotando como ustedes quieran. Vamos a tratar de hacer una analogía por ahí con las cuestiones de la comunicación, sobre todo los medios de radio. ¿Sí? En la libertad cero decíamos la libertad de ejecutar el programa. Ok, eso pensemos como un audio, el programa que sea un audio. ¿Sí? El audio que hacemos. ¿Sí? Un informe. Entonces, la libertad cero desde una vista de la persona de comunicación sería la libertad de ejecutar, escuchar ese audio en cualquier lugar y con cualquier propósito. La libertad uno sería la libertad de poder editar ese audio. Porque, a ver, quizás, los compañeros, a ver, ¿de qué radio tenemos acá? de Centro Vecinal Red de Radio Comunitaria. ¿Sí? Arnaldo Rodrigo de Argentina, Salta. En Salta, Arnaldo hace un informe sobre una situación puntual en Salta y le pone como entrada de ese audio la identificación de la radio donde él los trabaja. Ese audio, si está liberado, si es libre, ese audio yo lo puedo bajar en Misiones. ¿Sí? Y agregarle otro copete, modificarlo, achicarlo para que entre dentro de mi espacio informativo, en mi radio. ¿Sí? Me da la libertad uno, me da esa libertad de hacerlo. ¿Sí? O sea, se puede y es legal hacerlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Si vamos bien, adelantale uno, Carlos. Así vamos ganando tiempo. La libertad dos, la libertad de redistribuir. Y acá aparece mucho el concepto de internet. Recuerden que esto es la libertad de redistribuir el software, ¿sí? O en nuestro caso en el ejemplo de redistribuir nuestro audio. Este ejemplo que les daba recién. Un compañero en una radio en México hace un informe, lo sube a internet, ¿sí? Como estamos muy acostumbrados a hacerlo, pero nunca le ponemos una licencia que viene después de ese tema de licenciamiento. Pero no es que compartimos en internet y ya está disponible a todos. No, no, no. Hay, mal que nos pese, nos guste o no nos guste, hay reglas, ¿sí? Para poder compartir eso, ¿sí? Entonces, la libertad dos es una de esas reglas y en la licencia la de redistribuir, ¿sí? Es la libertad de redistribuir ese audio. Yo, el audio lo generan los compas en Salta, yo lo modifico en Misiones, lo toman en Puebla, lo toma Carlos, después se va a Ciudad de México, después en Radialistas, en Quito, y lo van modificando. Está, y se puede, ¿por qué? Porque está la libertad dos. Y vamos a la última, la libertad tres. Acuérdense que empezaban a libertad cero, esto viene de la cabeza de un matemático, de un físico, entonces piensa desde ese lado, por eso cero, uno, dos y tres, son las cuatro libertades. Y la última libertad es la de redistribuir nuestros cambios, nuestras mejoras. ¿Está? Entonces, yo tenía la libertad cero de ejecutar el audio que hizo el compañero en Salta. La libertad uno de modificarlo y pasarlo en mi radio, ¿sí? En Misiones. La libertad dos de ponerlo, de distribuirlo, tanto el original que hicieron en Salta como la libertad tres con los cambios que yo le hice en Misiones. Estas son las cuatro libertades esenciales. Si a un programa informático, a una fotografía, a un video, a un audio, le faltan algunas de estas libertades, no estaríamos enfrente de algo que sea libre. Y ahí quiero hacer una acotación. Estamos hablando y definiendo las libertades o la libertad desde el paradigma de libertad que propone la fundación del software libre. Estamos hablando desde ahí. Obviamente, yo no estoy hablando de representación de la fundación porque no soy parte de la fundación, simplemente soy un militante, un activista del software libre que está contando estas cuestiones. pero es desde ahí de donde estamos hablando. Desde la mirada de libertad que propone la fundación del software libre. Respetando esas cuatro libertades básicas, estaríamos hablando del software libre. Si nos falta alguna de esas, aunque sea una, ya no sería software libre. Avancemos un poquito. Entonces, tenemos ahí dos conceptos. Software, fíjense que dice privativo y software libre. El software privativo es el software que controla al usuario. Y con el software libre, los usuarios controlan el programa. ¿Se entiende? Y fíjense la palabra que está ahí, privativo. Privativo, no privado. Me estoy adelantando pero es para ganar tiempo porque no me quiero ir en el tiempo. Entonces, esa imagen también, por favor, fíjense, con software privativo, el programa controla a los usuarios. No hay forma de saber qué hace eso. Hace lo que tiene que hacer y esperemos que lo haga bien. Con software libre, los usuarios, las usuarias, tienen el control de lo que haga el programa. Si el programa no funciona, tiene que funcionar y se sabe modificarlo, se modifica. Listo. ¿Está? Dale uno más. Por favor. Entonces, estos son los conceptos que me gustaría que dejemos claros hasta ahora. software privado y fíjense que abajo dice software privativo. ¿Sí? Por una cuestión de tiempo voy a esas definiciones. El software libre es privado. Existen desarrollos de software libre privado. ¿Sí? Hablamos de que hay una autoría, alguien lo pensó, alguien lo tiene, es la propiedad de alguien. ¿Sí? Es algo privado. Pero, privativo, que está en la segunda línea, ¿sí? Es algo que me quita al menos una de las cuatro libertades. Si me quita una de las cuatro libertades o más, no es software libre, es privativo. Es decir, yo puedo tener un software o un audio, lo que sea, que me permita ejecutarlo, que me permita modificarlo, que me permita distribuirlo, pero no puedo distribuir las versiones que yo haga. Me saca la libertad 3. Entonces, no es libre. ¿Se entiende? Yo puedo tener un software que me permita ejecutarlo, pero no modificarlo. No es software libre. Y esas son las cosas que a la comunidad técnica, informática, y me hago cargo de eso, le molestó desde el principio, porque no entendía por qué le van a sacar el control de eso. Si somos informáticos y somos informáticas y nosotros tenemos el control de eso. Ustedes no saben, ustedes son usuarios y usuarios. Entonces, el software libre vino a cambiar esas cuestiones, a decir, bueno, si esto es libre, me tenés que dar la posibilidad de hacer esto. Pero la cuestión de que sea privado, EtherTix, la distribución que inicié hace muchos años, hace un par de años, inició como un desarrollo de software libre privado para una radio aquí en Posadas, la 90.1 FM Libertador. Es una distribución pensada para el software libre que se ejecutaba solamente en FM Libertador. Por esas causalidades que tiene la vida, salió de las esferas del libertador y una vez que el software libre sale de esa esfera privada donde nace, automáticamente tiene que pasarse todas las libertades. Entonces, ahí está el código fuente, ahí está la documentación, ahí están todas las libertades y ahora sí, EtherTix es una distro que se puede compartir bajo ese paradigma. Fíjense, el software propietario. El software libre respeta la propiedad, esas cuestiones que al principio querían demonizar como si fuera una cuestión netamente mala. No voy a entrar en cuestiones de políticas partidarias o de ideologías, pero el software libre es comunista porque no permitía la cuestión, no. Ni es comunista, ni es demócrata, ni es liberal, es software libre. Hay que entenderlo así. Hay comunistas que usan software libre, hay liberales que usan software libre, hay este, qué sé, lo que quieran, de centro, lo que quieran, que usan software libre. Sí, pero lo ven como herramienta, no analizan el lado ético de la cuestión. Son más pragmáticos. Y la cuestión de la gratuidad. El software libre no es gratuito. Otra enorme mentira que me la comí durante años mientras era estudiante. Me decían algo típico y hablando con mucha gente que hoy estaba estudiando también en estos años, los profesores, algunos, no todos, porque eso también ha cambiado, pero dicen, ¿de qué vas a vivir si estás regalando tu trabajo? No, no, no. Nadie puede vivir del aire, o por lo menos yo no aprendí a vivir del aire. Y los padres pañales de mi hijo de tres tampoco se pueden del aire. Entonces, el software libre no es gratuito, es libre. Significa cuatro libertades y en ninguna de esas cuatro libertades dice, el software libre tiene que ser gratis o si no, no es libre. No, no, no. En ningún lado. Como cada proyecto encamine la cuestión de la gratuidad o no del proyecto en sí, ya es una cuestión de cada proyecto. en el caso de Etertick, por ejemplo, es gratuito porque nunca se pensó con otra finalidad. Por dar un ejemplo que conozco de primera mano, y así miles, pero quiero hablar de lo que conozco de primera mano. Dale uno más, Carlos. Entonces, esos son los conceptos que me gustaría que queden claros. Y acá hay otra cuestión. Código abierto y open source. fíjense que los impulsores del código abierto nos gustaría una mayor calidad. Y ahí es donde hay una separación. Pero no una separación así de buenos y malos. Insisto, acá no estamos siendo una cuestión de buenos o malos. Estamos siendo esto es esto y esto es esto. Se puede identificar en líneas generales a la gente del código abierto y del open source como la gente más pragmática, más informática. El típico estereotipo de, perdonen, los universitarios, no todos, siempre hay excepciones, que bueno, yo soy informático, soy un profesional y tengo que manejar todas las tecnologías. Y encima tengo que manejar todas las tecnologías bien y encima tengo que hacer todo. Fantástico, si se puede, fantástico. Pero la cuestión pragmática del software libre, del open source es esa. Nos gustaría una mayor calidad. ¿Cómo? Compartiendo el código. Compartiendo el código. ¿Sí? Así como el software libre tiene cuatro libertades, el open source, el modelo OSI, ¿sí? Tiene diez, un decálogo. Pero en esas diez, algunas van en contra de la cuestión del software libre. Entonces, ahí es donde digo no nos vendan gato por libre. Ahora, fíjense, los activistas del software libre dicen, exigimos más libertad. Si nos dan las libertades del software libre, las cuatro, podemos tener un software de mayor calidad. Pero si no nos dan, no podemos tener. ¿Sí? Entonces, el software libre y el código abierto o el open source son parecidos, pero no son iguales. ¿Sí? Yo simplemente tiro esto, debatámoslo, cuando ustedes escuchen vamos a hablar de open source y alguien tira la palabra open source aparte porque está de moda. que no está mal, ojo, no lo tomen como que algo que esté mal. ¿Sí? Hoy por hoy está muy en boda. ¿Sí? Muy en moda. Entonces, se habla más de open source que de software libre. Dale una, Carlos. Por favor. Entonces, ahí terminamos con la primera parte. Esto es lo que nos tendría que quedar claro hasta ahora. ¿Sí? Que el software libre no es un asunto directamente técnico, es algo que nos involucra a todas las personas de una comunidad. No importa a qué te dediques. ¿Sí? No importa si sos médica, si sos enfermero, si sos informático, si te dedicas a cualquier otra cosa en tu comunidad. ¿Quieren hablar de software libre? ¿Quieren hacer manuales? ¿Quieren hacer películas? ¿Quieren hacer audios? ¿Quieren hacer y quieren usar una licencia libre? ¿Listo? Y ahora vamos a ir a esa parte. Ya sabemos que el software libre es una moda. Es algo que tiene más de 30 años. ¿Sí? El software libre no es moda. Y una cuestión personal, permítanme, con todo respeto, la moda y la tecnología es solamente para vender productos. Y cuando estamos, quizás, en el mundo empresarial, se manejan otros canos, en otras cuestiones, puede ser, pero por ahí, cuando tenemos que cuidar del burlaco, en lo personal, la moda es cara. Le digo porque tengo que implementar a veces tecnología y en lo personal también, en la empresa donde trabajo, trato de meter software libre, siempre que puedo, y aportar a los desarrollos de software libre que estamos ocupando. por lo menos una vez al año desde la empresa. Sabemos que cuando hablamos de software libre, hablamos de cuatro libertades. No hablamos de otra cosa. No hablamos de distribuciones, no hablamos de servidores, no hablamos de nada. Hablamos de esas cuatro libertades. Y sabemos que el software libre, nada, tiene que ver con la gratuidad. El software libre es libre. No necesariamente es gratis. Casi siempre es gratis, pero, porque es así, pero no necesariamente. No es que si le venden algo que es software libre, esté malo. Carlos, ¿cómo estamos con el tiempo? Esta parte es la cuestión del software libre en sí. La segunda parte habla sobre cómo aplicar el software libre. ¿Cómo estamos con los tiempos? Ustedes diganme, ¿quieren que pasemos a consultas? ¿Seguimos con esa otra parte? Fíjense que estamos a la mitad, un poco menos, porque hay algunas que pasamos rápido. Como ustedes quieran, por los tiempos digo, Carlos. Sí, no, o sea, nosotros de tiempo vamos bien. estamos en... Pero, no sé si haya dudas o algo que aclarar ahorita. Si alguien tiene una duda con respecto a los temas ahora, que levante la mano, Carlos le da la palabra, lo vemos, si no avanzamos y hacemos las preguntas al final, como ustedes me digan, yo tomo un mate así mientras tanto. Mejor al final las preguntas. Ok, perfecto, perfecto. avanzamos entonces, Carlos. Ahora que tenemos una... Perdón. Que sí, de acuerdo. Entonces, ahora que tenemos una base en común sobre qué es el software libre, estamos hablando de cuatro libertades, ¿sí? sabemos que privativo es una cosa, ¿sí? Que realmente es la contraparte del software libre, es el software privativo, no el privado. Que el software libre no es gratis, sabemos la diferencia más o menos entre software libre y open source, por lo menos sabemos que no es la misma cosa si se tira sobre la mesa directamente. Podemos avanzar con la segunda parte que sería cómo aplicamos el software libre. ¿Puedes avanzar, Carlos? O a mí se me congeló acá, no sé cómo estamos. Ahí está, está listo, listo, listo. Como uno más. Entonces, como les decía, ahora que ya sabemos de qué se trata el software libre, ¿cómo aplicamos el software libre? ¿Cómo podemos aplicar el software libre fuera del ámbito de la informática? Acuérdense esa definición de Richard. No es un asunto técnico, es un asunto ético del uso de la tecnología. Y ahora vamos a ver algunas tecnologías que por ahí nos pueden tocar a diario. Por ejemplo, en literatura. Ahí yo les pongo la tapa de dos libros, copia este libro, está escrito por el doctor David Bravo, un abogado español que tiene muchos años de ese libro, pero él ahí, como dice en la tapa, copia este libro. Él es uno de los expertos internacionales en derecho de autor, entonces, hace todo una, explica cómo es esto de poder compartir en la era de internet, pero tiene sus años de este libro, entonces, hay que tomarlo desde esa perspectiva. Mavi, monopolios artificiales de bienes intangibles. Otro excelente libro, a mí humilde a entender, de la Fundación Vía Libre, aquí una fundación de Córdoba, donde también explican estas cuestiones de justamente cuáles son los monopolios artificiales sobre los bienes intangibles. ¿Sí? Para entender de qué hablamos cuando empezamos a hablar de esto fuera del ámbito de la informática. Fuera del ámbito de la informática. En la parte de audio, bueno, la gente amiga, pongo ahí el ejemplo de radioteca. ¿Sí? Seguramente los radialistas deben abrevar de los audios de años, ¿Sí? De la gente amiga de radioteca. Bueno, cuando uno subía, ahora no se puede subir más, pero se pueden descargar, uno podía elegir entre varios tipos de licencias. ¿Sí? Licencias que eran completamente libres y licencias que no eran del todo libres para el paradigma de la FCF, pero se podía hacerlo. Pero ya sabiendo que ahí es donde está la posibilidad que nos da conocimiento. O sea, uno elige cuando sabe. Si elige porque nos llevan de la nariz, no tiene mucho sentido. En la parte de videos, ahí hay dos ejemplos, ¿Sí? El gran conejo blanco y Sintel, dos cortometrajes hechos por la Fundación Blender. Yo les recomiendo que los busquen en internet. Si lo pueden ver en calidad, en buena calidad, que los hay en HD, vean lo que es la calidad, sobre todo, de ambos, ¿No? Pero Sintel, por ejemplo, es un cortometraje, creo que tiene unos 15 minutos, una cosa así, pero tengan en cuenta que eso, ese cortometraje, no lo hizo la Fundación Blender solamente. Lo hicieron productoras alrededor del mundo, a los cuales se les mandaba el libro de historias, el history book del cortometraje, y le decían, ustedes hagan tal parte del cortometraje, tal, 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 y estas productoras, que sería como el código fuente, estas productoras mandaron a la Fundación Blender en su momento la parte que le tocaba a cada uno, y Blender, con su poder de equipamiento, porque los que estén en la parte de video saben que necesitan mucho hardware, hicieron el renderizado de esto, les hago la historia muy corta, pero entonces cuando vean si tienen la posibilidad de ver en buena calidad, imagínense que no está hecho por una mano, está hecho por muchísimas manos, y la calidad que tiene, entonces cuando por ahí dicen, no, porque con los productos de software libre no se puede hacer cosas de calidad, yo pienso en Sintel, insisto, y Sintel es un desarrollo de hace muchos años, cuando todavía no teníamos, inclusive Blender no estaba tan rotado como está ahora, entonces, la mano del artista es la mano del artista, la herramienta te tiene que ayudar, pero el artista es el artista, ¿está? Entonces ahí tienen cómo aplicar el software libre fuera de la informática, literatura, audio, video, dale una Carlos, por favor. Ahora, todo bien en esta cuestión, listo, compartamos en internet, todo bien, todo tranquilo, sí, pero no es tan así, porque si uno comparte sin especificar, queda de dominio público, no quiero entrar en detalles, tampoco es mi área, no soy abogado, acá estaría buenísimo que estuviera Eric, por ejemplo, Eric Huerta, o algún otro compañero o compañera de leyes que nos puedan ilustrar más en el tema, pero, si uno lo sube solamente, podría llegar a ser dominio público, ¿sí? Y no necesariamente va a ser libre, ¿está? Entonces, ¿cómo aplicamos las libertades esas que estuvimos hablando? Básicamente de dos formas, el registro de la obra y el licenciamiento de la obra. Para registrar una obra, un libro, un video, un audio, lo que sea, así para decir que esa creación es de alguien, es de un colectivo o de una persona, ¿sí? Se puede utilizar, ese es solamente un ejemplo, que esto lo empezamos a hacer en el 2015, esta presentación con la gente amiga, con los hermanos y hermanas de Libera Tu Radio, por eso está Safe Creative todavía ahí, como ejemplo, ¿no? Entonces, se puede utilizar ese sitio o ese lugar que registra este tipo de bienes. Se pueden hacer registros, obviamente, pagos y hay registros que son gratuitos, entonces, uno puede registrar y decir, a ver, esta obra es mía, acá Safe Creative dice que es mía, hay toda una cuestión legal, hay una cuestión técnica que establece que tal cosa es de tal persona, o sea, están los medios. Y después está el uso de las licencias, ¿sí? Porque si nosotros no registramos y solamente licenciamos, no podemos establecer que algo, ese algo creado es mío si no está registrado. Pero una vez que está registrado y yo lo quiero licenciar para que eso sea libre, puedo utilizar, hablando siempre desde el paradigma de libertad que nos trae hoy, que es el tema del software libre, bajo la mirada de la fundación del software libre, si hablamos de programas informáticos, la licencia sería GPL versión 2, versión 3, es todo un mundo el tema de las licencias, porque hay licencias que son incompatibles entre sí siendo libres, es todo un mundo realmente, así que no voy a adentrarme en estas cuestiones en este momento, pero para que sepan la complejidad, fíjense que hay una complejidad técnica legal más que técnica informática o de otro ámbito, ¿sí? Como digo siempre, como le digo a mi hermana abogada, son un mal necesario, ¿no? Con todo cariño. Entonces, la licencia GPL, la versión 3, es una licencia para desarrollo de programas. Esa C que está al revés es el copyleft, es como una cláusula que se puso después para asegurar de que lo que empieza libre en el tiempo no lo vuelva en privativo, ¿sí? El copyleft, ¿está? El copyleft no necesariamente lo que sea algo libre, significa que no tiene copyright, ojo con eso, para que yo pueda dar el copyleft de algo o lo pueda compartir, yo tengo que tener el registro del derecho de autor de eso, pero a la vez estoy cediendo el derecho de qué, el derecho de copia, el derecho de modificación, el derecho de redistribución, está, pero siempre me reservo el derecho de autor. Y después están Creative Commons o bienes comunes, ¿sí? Creative Commons es una fundación que aparece después en el tiempo y al inicio pero Creative Commons fue pensada antes de ir a esa cuestión, Creative Commons fue pensada más en la era de internet, cuando ya se empezaba a mover mucho internet, tengan en cuenta que el software libre nace en los 80 cuando internet estaba en pañales, pañales, o sea, no existía la web, ¿sí? Era otra cosa, otra forma de compartir, otra historia. Creative Commons aparece muchos años después y es una licencia o varias una suite de licencias que uno puede combinar pero siempre está atribución, ¿sí? Ahora vamos a llegar a eso. Al principio Creative Commons y GPL no eran compatibles del todo, se sentaron en la mesa tras muchas negociaciones, muchas idas y vueltas porque de eso se trata, no se trata de que pensemos todos iguales, no podemos pensar todos iguales en las mismas cosas, hay que poner en la balanza, ¿sí? Si tenemos más cosas en común de las que nos separan, si tenemos más cosas en común vamos para adelante busquemos una solución, si son las malas que nos separan, en lo personal para mí una pérdida de tiempo, pero en este caso había muchas cosas en común entre la FSF, Creative Commons en ese momento, entonces se sentaron en común y dijeron, bueno, esto lo vamos a avalar ambas fundaciones como libre y estas otras solamente Creative Commons, ¿está? Avanzarle, Carlos, por favor, acá podemos avanzar un poco quizás más rápido porque esto ya lo comentaba, ahí, dale uno para atrás, dale uno para atrás donde están la foto de Santiago, ahí está, Santiago y Dani, bueno, acá no tenemos los audios, pero en el material que les mando, estos son dos grandes amigos, cuando eran jóvenes los dos, donde los dos nos cuentan, ¿sí? cómo es esta cuestión de el registro, el registro de la propiedad, por ejemplo, con CES Creative, ¿sí? y cómo es el tema del licenciamiento, los audios, ¿sí? yo les estoy compartiendo, así que van a tenerlo, escúchenlo y discútanlo después, ¿sí? Dale para adelante, uf, estoy transpirando acá, eso básicamente es lo que estuvimos charlando, la anterior era sobre el GPL, esto, dale, dale una más, que es el copyleft, ¿sí? son pequeñas pastillitas simplemente lo que estábamos charlando, y eso es el Creative Commons en líneas muy generales y dejarle ahí un ratito. Básicamente, esas son las atribuciones, ¿sí? o la forma de licenciarlo, las atribuciones dentro de Creative Commons, ¿sí? Fíjense, el hombrecito, o sea, la persona, la figura, atribución, abajo un signo peso no comercial, abajo una flecha vuelta en sí misma compartir igual y sin obra derivada. Para hacer corta la historia, todas esas combinadas dan licencias, distintas licencias Creative Commons, son libres desde la visión de la Fundación Creative Commons, pero por ahí no desde la Fundación del Software Libre, y algunas de ellas sí son libres. Dale, creo que están en esta, a ver, dale un poquito, dale una para adelante. Ahí está. Las que están, las dos que están solitas a la izquierda, es la de atribución y atribución y compartir igual. Esas son, digamos, similes a las de licencias, a las cuatro libertades del software libre, ¿sí? Es decir, ahí podríamos decir que es licencias de software libre, ¿sí? Aunque son Creative Commons. Y las que están a la derecha, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera es no comercial y eso trae todo un alboroto alrededor del tema. Porque al principio era no comercial, después era no lucrativo, o sea, no tenés fines de lucro y esto y lo otro, y eso también hizo que se originen, como está bien y es lógico, nuevas visiones y formas de entender estas licencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera dice siempre todas tienen la personita, eso significa atribución, siempre se reconoce al autor o la autora de la obra, la que sea, un audio, video, programa, lo que sea, ¿sí? Programa no, porque no es para eso, pero audio, video, foto, lo que sea, atribución, siempre se reconoce. Después, la persona dice, bueno, yo no quiero que esta obra sea comercial, es decir, yo lo hago sin ánimos de fina de lucro, ustedes pueden compartirlo, pero no quiero que se cobre, o eventualmente, no me interesa y cobrela como puede ser. La de abajo le suman la rodita que es compartir igual, es decir, le estoy diciendo que se tiene que compartir de la misma forma, la que le sigue que tiene el signo igual es sin obra derivada, eso significa que no podría tener la libertad, tendría las tres primeras libertades, pero no podría ser una redistribución, no podría tener una mejora, una obra derivada, ¿está? Y eso, bueno, y así son las combinaciones. Entonces, para que nos quede claro, en estos dos conceptos de software libre o de licencias, la GPL por un lado, que se utiliza para cuestiones técnicas informáticas, programas, una de las tantas, no es la única, obviamente, hay muchas licencias, y Creative Commons, ¿sí? En sus distintas combinaciones. Dale una más, Carlos. Por favor. y ahí ya estaríamos cerrando, entonces, en esta parte, en esta segunda parte, ¿qué es lo que vimos? Que el software libre finalmente no se aplica solo a la informática. La idea, el software libre es la idea del software libre, no se aplica solo a la informática, que para aplicar las libertades se hacen a través del uso de licencias, ¿sí? No es por cuestión así que somos altruistas y damos por qué, si no. Hay una razón, hay una forma, ¿sí? Hay una forma de hacer las cosas. Y las licencias GPL y las licencias hermanas son para desarrollo de software, ¿sí? GPL, Afero, el GPL, hay muchas licencias de software libre, después les puedo compartir la parte donde están las licencias, eso en las comunidades si van a aplicar software libre es bueno que haya algún abogado o abogada que se especialice, una persona en leyes que se especialice en estas cuestiones, porque a veces combinar las licencias anulan, o sea, no es así nomás, y las licencias Creative Commons en líneas generales se dejan para todo lo que sea difusiones artísticas, ¿sí? Audios, videos, fotos, lo que sea. Y la última es solamente para cerrar. Ahora sí, dale una más, por favor, y ahí están de vuelta los datos, el reconocimiento de las imágenes, y ahora sí, si hay preguntas, si hay dudas, correcciones, lo que digan. Gracias, Javier, nada más decirles que toda la presentación y todos los materiales que nos compartió Javier van a estar un ratito más en la nube, se están descargando, pero van a estar en la misma carpeta que todo lo demás, y si están de acuerdo quitaría la presentación para vernos un poquito las caras también, conocernos. Buenas, ¿cómo están? Un gusto. ¿Alguien tiene alguna, algo para compartir? ¿Alguna duda, alguna corrección, como les decía? ¿Algo? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Como les decía, estoy fuera de... Hace mucho que no daban las charlas, así que... Ahí Angélica levantó la mano, Carlos. Sí, con confianza vas, Angélica. Gracias. Muy clara la exposición, nada más me quedó una duda, que viene un signo de igual. En esa duda me quedó. Todo lo demás me quedó muy claro. Perfecto. El signo igual debe ser en la atribución de sin obra derivada, significa. es decir, es decir, es decir, cuando uno hace, por ejemplo, un libro, o un audio, en el ejemplo que estamos hablando, una radio hace un audio, lo pone en internet para que sea, para que se pueda compartir todo eso, pero sin obra derivada, yo no lo podría, si lo hacen, por ejemplo, el ejemplo que estamos usando, el audio en Salta, yo no podría hacer una modificación, lo podría utilizar en misiones, ustedes lo podrían utilizar en México, los compañeros de Ecuador, de España, de donde sea, pero no lo podría hacer obra derivada, porque la licencia no lo permite, la licencia es una cuestión legal, de ahí estamos hablando de cuestiones legales. Gracias. No, por favor. ¿Jazmín? Sí, gracias. Gracias primero, Javier, por la exposición. Me parecía bien interesante mirar el software más allá de las tecnologías, nada más, y pues ha sido un comentario chiquito por algo que se podría vincular, aquí igual estamos teniendo esas discusiones acerca de las tecnologías porque todo ha pasado a redes y nos veíamos en nuestra discusión de las tecnologías en sí frente a todo lo que tiene que ver detrás, como lo explico, como en el caso de, no sé si escuchaste el caso de Analytica Cambridge, más o menos en ese caso hay un compañero Marco Raúl Mejía, si no me equivoco, es de Colombia, que explica un poco más de esto, de ver las redes, ver estos aparatos, las compus, los teléfonos, mucho más allá de solo una herramienta, sino ver desde toda su composición y qué es lo que se está dando por detrás. Entonces, creo que este también son maravillosos conceptos que se pueden utilizar también para discutir eso. Hace un tiempo discutíamos el tema de las energías sostenibles desde el medio ambiente, las energías fotovoltaicas en su gestión con el agua, pero cuando veíamos el tema de energías fotovoltaicas para tener uno de esos paneles se necesitan minerales, estos minerales se obtienen en diferentes territorios donde hay hierras internas por esos minerales, por las, entonces hay como que discusiones muy grandes que me parece que esto del software libre igual es una discusión importante porque va mucho más allá de las tecnologías, entonces en esa parte muchas gracias, creo que aquí estamos teniendo esas discusiones y viendo caminos y horizontes y la pregunta que sí tenía es acerca de esto si nos puedes explicar más por qué se anula una con otra cuáles son esas licencias que hay que tener de uso de software decía si se tiene dos se necesita una persona legal porque si no se va a anular una con la otra si lo utilizan ahí ya me he perdido a ver, dame un segundito a ver si le voy a compartir o puedo ah no, acá en el chat acá en el chat les puedo compartir acá en el chat les comparto cuando puedan entrar ahí ahí está el listado de todas las licencias de software libre general y está separado por las licencias de software libre compatible las licencias de software libre incompatible y las licencias de software libre que están ahí y ahí les explica bien cuáles son las combinaciones hay muchísimas licencias como les digo esto es algo que nace hace muchos años entonces no es algo que no evito entonces tiene mucho rodaje y bueno ahí tienen la información puntual Yasmín para no hablar de más digamos pero ahí van a la fuente como les decía hoy vamos a la fuente y una cosa antes de otra pregunta con lo que decía Yasmín y lo de Cambridge Analytic y el repensar las tecnologías el software libre es eso el software libre es muy software libre software libre es muy vapuleado en los últimos años ¿sí? cuestiones que en este momento no vienen al caso pero sería también interesante si lo quieren ver algún día lo analizamos lo discutimos pero esas son versiones o visiones de la persona que no viene a la cuestión entonces la idea de software libre como toca tantas aristas y toca tantos intereses como se imaginarán ustedes a lo largo de estos años en un mundillo tan chico dentro de todo como la informática obviamente que siempre fue fuimos los parios de la cuestión de la informática éramos los locos los sectarios esto lo otro cuando simplemente lo que decíamos era si está muy bueno todo esto si está muy bueno el tema este de las redes de poder hablar con todos bla bla pero guarda porque esto puede pasar así así asado y después pasa y después pasaron las cosas entonces se le dio mucho poder mucho dato ¿sí? a grandes empresas y hay que ver cómo los manejan entonces está buenísimo que discutan las tecnologías está buenísimo que debatan las tecnologías pero siempre hablando cada uno y la última cosita todos los grupos nos pasan Libera tu radio somos un grupito de iniciales 11 personas a las que llamamos queridosamente el kernel somos personas desde México Ecuador Uruguay Venezuela y acá en Argentina Bolivia y cada uno tiene su realidad tiene su forma de ver de pensar ante las distintas problemáticas las distintas los problemas las luchas sociales que están en todos nuestros países pero por ahí cada uno ve incluso de forma diametralmente opuesta pero como les decía hoy aún así las cosas que tenemos en común son mucho más grandes que las que por ahí no pensamos igual entonces avanzamos y así venimos por suerte adiós gracias desde el 2014 2015 que venimos haciendo esa locura de Libera tu radio aprovecho si me permitís pasar el acá el espacio este es el sitio de la de la comunidad Libera tu radio ese es el sitio de la comunidad Libera tu radio donde está toda la información todos los datos realmente el trabajo que hizo el compañero Pablo López un uruguayo barra venezolano este terrible en ese sitio lo modificó hace poquito lo dejó ahí con todo el material a disposición una vez más así que aprovecho para agradecerle el laburo enorme de Pablo sí Arturo está levantando la mano Javier para ti o sea desde tu perspectiva cuál es la licencia que sería más justa de acuerdo a tu experiencia porque finalmente eso también es como lo que buscamos en este en el sentido de las radios pues comunitarias ¿no? en este sentido ¿cuál sería tu experiencia? ¿cuál crees tú que sería como la licencia más justa? la verdad Arturo no le quiero esquivar a la pregunta pero la respuesta es muy compleja y puede estar teñida de una visión muy personal yo creo que eso hay que analizarlo en cada proyecto pero digamos desde la colectividad no me refiero a una posición más personal sino desde la colectividad es difícil es difícil a ver mi visión te digo mi respuesta sería el desarrollo con licencia GPL GPL versión 3 depende para qué el afero para los que sea trabajo en redes pero a ver también tengo que así como te digo esto que quizás sea como disparador para que ustedes puedan ver investigar de qué se tratan estas GPL 3 licencia afero que están en el enlace que les pasé también te digo yo no soy programador o sea si bien me dedico a la informática no soy programador entonces quizás las personas que estén desarrollando software libre me digan mira Javier por ahí es mejor combinar esta licencia con esta otra y bueno ahí es cuestión de ver para qué proyecto si se va a hacer un desarrollo en nube por ejemplo de mi visión de la cuestión de software libre algo que vaya nube que comparta podría trabajarse con afero de esa forma respetaría las cuatro libertades me parece que va por ahí la cuestión no sé si hay otra si no acoto una cosita antes de Abigail que levantó la mano una cosa no pensemos solamente en el software libre necesitamos además de mucho software necesitamos de todos y de todas que puedan hacer traducciones se los pido por favor como alguien que no hable inglés hay mucha documentación y muy buena pero siempre nos encontramos con la barrera del idioma algunos no aprenden porque no queremos y otros porque no se puede o por lo que sea pero entonces estaría bueno que se documente y que esa documentación se libere con una licencia libre para que otros puedan volver a modificar las documentaciones y ahí se hable en distintas lenguas ahí me viene a la mente el trabajo no sé si lo deben conocer querido amigo Joaquín con el trabajo que está haciendo con la escuela del pingüino no quiero pronunciarlo mal mil disculpas bueno ahí está mil disculpas mi zapoteco no es muy bueno mi español es apenas apenas así que mi zapoteco pero el trabajo que hizo que hizo o que hace Joaquín tratando de mantener la lengua viva y utilizando herramientas de software libre yo me saco el sombrero desde acá trabajos como ese deben haber muchos otros pero eso también se necesita gente no solamente codificar no solamente que está buenísimo que también que se levanten antenas que se levanten servidores que se levanten perfecto pero que la documentación al momento de ir a buscar y de poder aprender esté también en nuestros en nuestros idiomas en nuestras lenguas porque si no se complica se complica y estaría bueno que esa complicación que tenemos nosotros las generaciones que vengan no la tengan listo con eso ahí Abigail está levantando la mano no sé Carlos no me quiero meter en tus temas no, no, no vayan conversando así conforme más bien yo no meterme entonces se alzan las manos y así bueno buenas tardes a todos y a todas ahí me quedó ahí una curiosidad cuando hacías esta esta diferencia entre open source bueno mi inglés tampoco es bueno y software libre mencionaste algo así como que había una exigencia del software libre o se pedía como más libertades no si nos podés comentar cuáles son esas libertades y por ahí cuáles las discusiones que se dan en ese en ese caso no claro las libertades del software libre son cuatro como las había nombrado si si hablamos de algo entre comillas que sea libre tiene que respetar esas cuatro libertades desde la visión del código abierto por decirlo así del open source es un decálogo en este momento no los tengo en línea pero están son parecidas ahora algunas de ellas por ahí hablan de las licencias que las licencias no tienen que ser víricas y se utiliza al propósito la cuestión de el lenguaje no la palabra vírica es decir se considera a la cláusula de copyleft como una cuestión vírica que es un virus que es lo que nos está pasando en el mundo la pandemia esta es algo si yo te digo un virus uno piensa en un virus biológico un virus informático y un virus pocas veces sabemos que hace cosas buenas entonces ese juego de palabras utilizan por ejemplo para decir la licencia de o la cláusula copyleft es vírica porque impide que un desarrollo pueda mezclarse un desarrollo libre pueda mezclarse con otro que no sea libre y el resultado si es software libre tiene que ser libre si vos empezás un proyecto vos Abigail empezás un proyecto de software libre lo que sea empezás un proyecto lo toma Carlos en Puebla ¿por qué? porque es libre lo toma César en su lugar lo puede continuar después lo tomo yo en misiones y si esa esa licencia no está protegida con una con un copyle fuerte es una licencia débil como se dice en la jerga yo lo puedo cerrar a ese código que vos lo iniciaste libre eso es lo que pasa muchas veces con el con el software de código abierto insisto yo no quiero que esto se tome porque estoy pensando que esto puede quedar grabado no quiero que se tome como un ataque a la comunidad de código abierto ni mucho menos pero son cosas que ocurren entonces yo no digo que la licencia volviendo a la pregunta de Arturo que haya una licencia que sea mejor que otra esa cuestión de que uno es mejor que otro la verdad que en estos años no lo encontré son herramientas y como herramientas cuando después de analizar la cuestión ética después de pasar por un tamiz ético analizamos pragmáticamente como herramienta que es lo que nos conviene o no nos conviene fíjense acá y ya cierro esta parte hoy medio un bromo y medio en serio le preguntaba a Carlos permitime Carlos la infidencia le decía Carlos ya que están usando el servidor de la comunidad YANAPAC ¿por qué no utilizamos también un Jitsi? ¿por qué tenemos que estar en Zoom? yo no tengo nada en cuanto a Zoom puedo participar a pesar de si siendo militante del software libre no tengo estas cuestiones estos puritos digamos ahora yo no yo no significa ustedes o Carlos o la organización yo si hago una reunión la hago directamente en Jitsi pero ya así como se piensa directamente en Zoom yo la hago directamente en Jitsi ¿sí? libera tu radio la comunidad tiene su propio servidor por suerte entonces tenemos un servidor ahí montado y ahí tratamos de hacer el campus de capacitaciones encuentros este tipo de cuestiones con las limitantes de un servidor autónomo seguramente hay por ahí varios que puedan trabajar estar en comunidad entonces saben lo que es mantenerlo pero está esa posibilidad entonces siempre como decía había Carlos tratar de ser tratar de cuestionarnos el uso de la tecnología si ahora tenemos que hablar por Zoom hablemos por Zoom ¿sí? pero también están las tecnologías libres que están funcionando y funcionan muy bien si se ajustan las cuestiones funciona y funciona muy bien este bueno no quiero tener más con esa parte si alguien más creo que había levantado la mano por ahí o no me pareció mi sentido de la pregunta era que mejor más que mejor era justa porque en este caso mi preocupación es la cuestión de la de la de la cuestión justa pues justa justa más que mejor porque pues mejor puede ser para mí algo que sea este pues vendible claro en fin ¿no? pero no, no yo me refería en cuestión pues de la comunidad ¿no? porque esa es como mi preocupación digamos justicia social que tiene que ver más con la justicia social te entiendo entonces por ahí insisto refuerzo lo que te decía ir inicialmente por una licencia libre fuerte con copylef es más complejo para combinar es cierto para los desarrolladores y desarrolladoras pero bueno ahí que metan cráneo que vuelvan a codificar que vean cómo hacer y qué le va a dar eso un producto final un algo a la comunidad que va a ser libre ¿sí? esto es así esto es así hoy no sé con quién hablamos al principio es cuestión de tener curiosidad y hacerlo este esto es así entonces lo que pasa es también la cuestión de qué sería lo justo es muy complejo es muy complejo la verdad yo no me siento al otro como decir esto es lo justo porque obviamente habría que analizar cada escenario para saber qué sería lo más adecuado lo más justo para ese proyecto en particular me parece a mí gracias no por favor Vladimir de Boca de Polen qué grande Vladimir hace mucho cómo estás Vlad hola 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 a todos qué haces qué gusto hola tanto tiempo aquí andamos aquí andamos muy interesante la plática llegamos un poquito tarde a la plática pero pues ahí estamos nunca tarde si la dicha buena es el replante sí como va ya estamos migrando nuestras cabezas para migrar al software libre de eso se trata con Vlad nos conocimos hace cuánto tres años por ahí dos años comunitario a ver esta presentación se trata justamente de lo que dice Vlad lo que trato de hacer en el buen sentido y con todo respeto al mundo es migrar hackear las cabezas no las computadoras porque para entender el software libre hay que entenderlo primero en las cabezas por eso en la comunidad libera tu radio siempre se fue nuestro eslogan tenemos que cambiar la cabeza entender de qué estamos hablando cuando hablamos de software libre no mezclar todas las cosas porque si mezclamos lo único que hacemos empezamos a gritar y no nos entendemos y una vez que entendemos qué es el software libre y cómo nos puede aportar o no a nuestras comunidades ahí lo vamos eligiendo esto no significa que sea más fácil no es más difícil per se es cuestión de ponerle ponerle tiempo ganas y tener un objetivo claro nada más que eso pero la idea esta es empezar a mirar las cabezas y después con el tiempo nos encontraremos en una sala de Jitsi insisto con esto en una sala de Jitsi nos cruzaremos en alguna en alguna charla por Yami que es una mensajería abierta los videos como le decía hoy al principio a Daniela y a Carlos además de subirlos a YouTube con el muy buen gesto de los compañeros de Carlos y de Daniela de preguntarme si podían subir el video porque también estamos acostumbrados a que el video se hace y se sube y ojo con eso estamos trabajando con la imagen y con el pensamiento de todos nosotros y no es subirlo porque sí hay que pedir y eso está buenísimo yo les agradezco les dije que sí que lo pueden subir pero también estaría bueno que así como se sube a un a un canal de YouTube se pueda subir a una instancia de Peer2V que sería como un YouTube pero comunitario por así decirlo les voy a dejar un enlace más como para que tengan información sobre qué sobre qué es lo que les estoy hablando y bueno hay muchos servidores donde se pueden crear una cuenta subirlo y lo mismo que hacemos con YouTube pasamos el enlace y lo vemos lo mismo se puede hacer y la ventaja como todos software libre es que las comunidades eventualmente podrían en la intranet estuve mirando los videos anteriores entre ayer y hoy después del trabajo me ponía a mirar vi como dos veces el de Jaime el del maestro Jaime Luna al cual le mando un abrazo nuevamente y los anteriores y se hablaba mucho de esta cuestión de la intranet estuve escuchando cómo está avanzando ese proyecto entonces se puede poner por ejemplo una o dos instancias de peer to be dentro de las intranet y la ventaja si se quiere de la tecnología es que al ser P2P a diferencia de un servidor centralizado donde se conectan muchas personas y el rendimiento del servidor baja al compartir por P2P cuanto más conexiones hay tipo las redes mesh digamos cuanto más conexiones hay mejor iría esa tecnología entonces ahí les tiro como para que si hay alguien que se dedica a tecnología y le quiera meter mano que lo que le meta y que haga manuales en español también por favor no sé como si hay algo alguien más alguna pregunta más vamos y no sé si quieran también preguntar cosas además de esto como también como recomendaciones de este tipo de plataformas o de programas que a veces Javier sabe para editar imágenes para editar videos cosas como más prácticas también ahí honestamente como digo siempre no les quiero mentir ni vender gato por liebre estoy copiando acá les pongo en el chat ese es el enlace de el grupo de la comunidad en Telegram Telegram es la zona gris porque siempre vieron siempre andamos en las zonas así no todo es una cuestión Telegram no es la panacea tampoco como herramienta de comunicación digamos para mí y me hago cargo de lo que yo digo Javier Obregón es el mal menor adelante usar Whatsapp pero no es la panacea tampoco hay que tener todo tiene sus pros y sus contras Libera tu radio cuando iniciamos la cuestión íbamos en una lista de correo y con los años decidimos armar el grupo K teníamos el grupo K y un puente en la red Matrix que es otra red federada es otra red muy interesante que la están redescubriendo ahora que está muy buena y se puede hacer puentes con distintas otras redes por ejemplo con Telegram entonces uno tiene una cuenta en Matrix y escribe al grupo y aparece en Telegram o va de un lado para el otro entonces yo los invito a que si tienen alguna duda sobre programas puntuales para el trabajo en radio sobre todo ese es el lugar indicado donde hay gente que realmente sabe yo aporto lo mío desde el software libre y desde la parte informática pero los que saben y están todo el día en radio trabajando están ahí y seguramente le van a poder guiar mucho mejor que yo ahí veo que se conectaron algunos así que bienvenido hola yo quiero hacer una pregunta sí o bueno algunos comentarios por alguna razón mi computadora empezó a a pasarle algo cuando estaban hablando del software libre entonces ya la tengo que apagar creo pero básicamente mi pregunta van a lo que decías de las aplicaciones para lenguas indígenas por ejemplo que escuché que algo decía de zapoteco hay una discusión y básicamente lo que quisiera es preguntarte como tu opinión o desde el aspecto ético que mencionabas del software libre hay una situación de debate público en la actualidad con relación al uso del bueno en mi caso en mi pueblo es la lengua náhuatl y hay todo un debate con relación a que si se debe de utilizar si ya y que en realidad ya está pasando yo he escrito palabras en náhuatl en word y ya la computadora me dice que la escribí mal entonces cuando eso me sucedió la verdad sí dije ¿qué? o sea como la computadora ya sabe qué es lo que quiere escribir en náhuatl nunca me había pasado y la verdad sí me sorprendió pero bueno es esta cuestión ética que algunos sí estamos como tratando de mencionar ¿no? qué tanto de beneficio para los náhuatlantes o sea el contraste ¿no? o sea sí pero antes era como bueno así lo veíamos como un código ¿no? que WhatsApp tú podías mandar mensajes en tu lengua y nadie nadie sabía más que los que hablaban lo que estábamos diciendo ¿no? y ahora pues ya cualquiera puede tiene un código para descifrar lo que se está diciendo eso por un lado y lo otro es que me pasó que este tuve que cambiar de celular y la verdad adquirir un nuevo equipo para mí fue un martirio o sea existen equipos increíbles con unas características que yo decía no puede existir solo un teléfono celular para ir y comprarlo el asunto es que yo quería un Huawei porque ese era el celular que tenía anterior anteriormente pero cuando llegué a la tienda pues el chico me explicó que Huawei en la actualidad ya no tiene pues todo este asunto con Google ¿no? entonces ya no iba yo de poder tener abrir mi correo cosas como esas entonces eso me generó como una expectativa y dije oh creo que tendré que bajar un software libre en mi celular si es que si me compro un Huawei ¿no? ¿qué es lo que voy a hacer? entonces me generó bueno intriga quería yo saber si lo iba yo a lograr pero la verdad si hubo mucha presión este laboral ¿no? porque decía necesito estar conectada mis correos mis cuentas el Zoom el Meet etcétera entonces ya no compré ese teléfono pero entonces empecé a darme cuenta de toda esta cuestión de la 5G ¿no? y que incluso el chico me explicaba es que este ya te va a servir para la 5G ¿no? y yo me quedé pero ¿quién rayos nos ha dicho que es la 5G? ¿no? o no sé entonces creo que sí hay como mucha presión social también como muchas cuestiones pues justo éticos o sí cuestionamientos de ética o qué pasa ahí ¿no? ¿cómo podemos abordarlo nosotros desde nuestras comunidades o tú qué nos aconsejarías o tú cómo ves ese panorama por ejemplo ¿no? lo que a mí me gustaría saber eso de eso de consejo tomémosle así con comillas bien grandes y con pinzas bien grandes no les puedo dar mi humilde opinión o más pero no es más que eso con respecto a lo primero que planteaba el tema de la de la lengua de la lengua de tu territorio por ejemplo sé que en el libre office hay una versión oficial digamos en guaraní ¿sí? yo en Misiones en mi provincia donde yo estoy hablando ahora está en el noreste de Argentina entre Paraguay y Brasil bien en el medio ¿sí? entonces el idioma guaraní no lo hablo lamentablemente pero digamos es un idioma de la zona y el guaraní como lengua de pueblo originario también está dentro del diccionario del libre office y todo eso ahora trabajando con herramientas libres como hablábamos al principio es más fácil si eventualmente vos no tenés conocimientos de programación pero esa esa motivación que tenés che es decir a ver ¿quién puede mover esta cuestión? ¿cómo podemos hacer un diccionario en la lengua? perdón ¿cómo era la lengua que me dijiste? no quiero pronunciarla mal náhuatl 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 en lengua náhuatl sí es mucho más más fácil que eventualmente te den alguna solución en una comunidad de software libre que en una yo soy honesto que en el Word hay algunas lenguas originarias pero fue una cuestión de que hicieron mucha presión y mucho peso acá es una cuestión si se pueden armar se hace ¿sí? se hace así como pasó con el tampoco es que sea simple porque tampoco lo quiero poner como que es algo que se hace así tan fácil pero digamos las comunidades están acá les paso la comunidad de libre office en español uno de los máximos uno de los referentes yo hoy no estoy también pero no participo muy activamente pero sí tengo un buen amigo Daniel Rodríguez que una de las personas que lo referencian mucho es un mexicano así que quizás puedan empatizar comentarle comentarle la realidad ¿sí? ahora después busco el nombre ahora no lo tengo Mauricio Mauricio no quiero decirlo mal creo que es Mauricio Macena pero si no ahí en la comunidad de libre office está como para comentarle eso en cuanto al manejo de programas o de diccionarios ¿sí? después dijiste al pasar que te fuiste a comprar el celular y que estaría bueno que haya uno solo una de las cosas que se dice mucho en el mundo del software libre es por qué hay tantas en el mundo software libre técnico ¿por qué hay tantas distribuciones en Linux dando vueltas? no sería más fácil que haya una sola y que todos podamos usar eso lo que pasa que si hay una sola imagínate vos el terrible monopolio que eso generaría ¿entendés? si vos tenés una sola cosa ¿qué estás eligiendo? esa es la cuestión ¿sí? sería mucho poder sería muchísimo poder una cosita más un paréntesis vos me decías que antes se hablaban en Whatsapp hablaban en su lengua entonces ya iba como codificado y yo que no hablo miraba y no entendía pero ojo con esa cuestión que las máquinas tampoco entienden necesariamente porque está cifrado ¿sí? Whatsapp tiene mejor cifrado que Telegram si se quiere no mejor cifrado lo tiene cifrado desde el vamos pero a Whatsapp o a quien sea y no quiero adentrarme tanto en las cuestiones pero les comento en líneas generales no están leyendo no necesitan leer lo que vos si yo hablara tu idioma tu lengua no necesitan saber qué estamos diciendo vos y yo lo que ellos ven es la metadata es decir que vos te conectaste a tal hora yo me conecté a tal hora y que intercambiamos conexión y que eventualmente volvimos a hablar a otra hora y que después Carlos se unió a esa misma hora entonces a ver ellos estarán hablando y ya empiezan a hacer hipótesis porque Carlos trabaja en redes o en esto o en lo otro están organizando tal cosa ¿sí? es muy sucinto muy resumido lo que estoy diciendo pero tengamos en cuenta que no le interesa saber lo que hay adentro del mensaje lo que están viendo es la metadata que hay mucha información ahí ¿está? y lo otro que habías dicho el tema de celulares con software libre hay algunas cuestiones dando vuelta por ahí yo utilicé muchos años Lineage OS es un es un Android modificado no es el único es el que yo utilicé yo tenía inclusive cuando cuando hice los viajes para allá todavía se reían y compartíamos lo que les comentaba yo tenía un viejo Samsung S3 que me dejó el celular a mí porque si fuera por mí no lo hubiese cambiado nunca tenía lo que necesitaba hacer tenía lo que necesitaba hacer ahora yo no soy de tener correo una cuestión de por ahí de trabajar en estas cuestiones mi correo yo lo tengo en mi computadora en una forma segura o sea no voy a andar con el correo en el celular ni de casualidad no tendría home banking en el celular ni nada de esas cuestiones que yo entiendo que se puede que se usa y todo eso mi señora se ríe de mí por esas cuestiones pero bueno el uso que cada uno le hace informática es importante entonces te decía un ejemplo de un sistema operativo que no es el único pero un ejemplo que yo lo probé lo usé mucho tiempo es ese que les puse ahí el Linash Linash OS es muy interesante y así como ese hay muchos otros y hay otros teléfonos directamente que ya vienen con todo el hardware digamos también modificado libre y todas estas cuestiones pero todavía ahora no me acuerdo el nombre pero para buscarlo pero todavía están caros o por lo menos acá todo es caro pero todavía están inaccesibles digamos pero hay van habiendo van apareciendo soluciones si Arturo este bueno voy a quitar la manita eh hablando digo recordando ahorita a Abigail bueno ya no no alcancé a ver el nombre de la compañera pero este Jishem 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 ah ok Jishem mira este ahorita que hablabas del Nahuatl ahorita me acordé que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ya tendrá como unos 5 años o un poco más había un proyecto que era hacer una distribución no me acuerdo si sobre basado en en Ubuntu o en alguna o en Debian creo que en Debian en realidad era hacer una distribución en Nahuatl sería cuestión de buscarla yo me acuerdo que eso fue un boom en la Escuela Nacional de Antropología y Historia porque muchos decían bueno es que queremos eh poderles eh enseñar ¿no? a las comunidades eh indígenas eh Nahuatl bueno y ahí y que se empoderaran en las tecnologías ¿no? entonces hasta donde yo sé si se llevó a cabo eh un lingüista eh que estaba a cargo de ese proyecto igual y a lo mejor eso te pudiera interesar es un una distribución ya lista para y lista en Nahuatl sería cuestión de que igual y preguntar o la buscar Ahí Guillén el compañero dio un ahí estamos yendo un paso mucho más allá ya no sería solamente una aplicación de ofimática sino que vamos un paso más allá y tendrían una distribución es decir un sistema operativo no es lo mismo pero vamos a decir que es lo mismo eh ya en la en la lengua esas son las posibilidades que tiene el software libre se puede hacer este es mucho trabajo sí es mucho trabajo no voy a decir que se sopla y se hace botella como si fuera fácil también pero pero es un trabajo que se puede hacer es cuestión de armar comunidad eh el tema de por ejemplo Ethertix que es una distribución es un Debian modificado en su momento hoy por hoy está basado en Dewan es un Dewan al cual coloquialmente digamos se desarma se le saca todos los programas que no que vienen de más por ahí se le ponen los programas que se pueden utilizar en radio y se le vuelve a armar sí entonces por eso decimos que hacemos una integración esto sería lo mismo pero con un con una lengua digamos entonces podrían tener los procesores de texto eh pues la interfaz podrían tener los mensajeros todo en el en la lengua de cada de cada pueblo insisto se dice fácil es un trabajo pero está les digo está copado está hermoso yo aprendí muchísimo tratando de hacer el este tecleo mucho muchas gracias sí creo que igual el tema es este de identificar como como el término ético también creo que es necesario ese código de ética porque pues haces uso del idioma y hacer uso del idioma pues es hacer uso de elementos este figurativos metafóricos este filosóficos del idioma de la lengua de la cultura entonces sí creo que también pues eso a veces no se toma en cuenta ¿no? también creo que por eso es difícil de me contaban en el libro con el tema guaraní hay palabras que no no existen entonces hay que buscar alguna forma de de identificarlas archivo por ejemplo el típico menú archivo en sí como como lo identifican entonces todas esas cuestiones de problema problemática de lingüística está bueno porque de vuelta hay que poner sobre la mesa debatirlo discutirlo y sobre todo que las comunidades y lo que digo siempre las personas mayores de las comunidades yo veo el respeto eso es una cosa que me traje de los viajes en México de cuando cuando se hablaban de los trabajos en comunidad algo que por ahí vivimos en ciudades con otra perspectiva otra forma no digo que sea mejor ni peor otra forma de ver las cosas no tenemos idea de lo que es ir a una asamblea y tomar decisión comunitaria yo desde el software libre más o menos más o menos lo entiendo pero desde el día a día alguien que vive no sé en ciudades de México que es un moutro imagínense lo que sería vaya en toda una asamblea o lo que sea por una ciudad chiquita como Posada por más que sea chica en mi ciudad es difícil de llevar a cabo eso pero se debería gracias pero se debería entonces todas esas cosas son las que habría que llevar también a la cuestión de esta de apropiación de meter la cuestión del idioma con una distro o con una aplicación dogmática o lo que sea yo ya voy por el segundo termo de mate si de hecho este aquí hay un término que se llama nepowalsinzi que está relacionado con la cuenta del tiempo con el hecho de hacer las matemáticas nahuas o las matemáticas mayas por ejemplo la cuenta celeste todo lo que está relacionado con el cosmos con el universo con las estrellas con el sol y etcétera con los astros y justamente este el ¿qué está pasando en el helicóptero? el este el asunto un maestro que nos explicaba acerca de del nepowalsinzi nos hacía ver que algunos le llaman abaco porque justo es una cuenta ¿no? este tiene este como fichitas para contar bueno en la actualidad el moderno porque el antiguo era se traía en la muñeca y era con semillas y este y explicaba que que él le dice matriz de cálculo o sea hay quienes le dicen este abaco pero él le llama matriz de cálculo entonces ese concepto para él es más ético o sea para él está más relacionado a todo este asunto del cosmos ¿no? a toda esta matriz este o jícara que se le conoce en los pueblos originarios que es el universo al asunto abaco que es más occidental ¿no? él explica este asunto de que esto es de otra perspectiva entonces siento que eso también a veces pasa en las aplicaciones o en el software este pues no sé contemporáneo moderno ¿no? y luego pienso en las actualizaciones ¿no? como dices las nuevas palabras ¿no? por ejemplo helicóptero avión pues son palabras nuevas que no existen en los idiomas originarios y se van adaptando y se van y lo último que quería yo comentarte era o preguntarte y que te preguntaba acerca de la 5G ¿tú nos podrías decir algo acerca de eso? no ahí sí que toco bien de oído escucho y aprendo mucho cuando veo los videos de Peter o hablo con Javi del tema que están más metidos en la cuestión pero la verdad que no no sé ni para ni para empezar a hablarles acá mientras si alguien más tiene una pregunta acá mientras miro al costado en el otro monitor estoy buscando contaba Gisem me acuerdo que hace unos años en un Flisol que es el festival internacional de instalación de software libre se hizo una versión online con la comunidad y no quiero no quiero mentir no me acuerdo si era de México o de Ecuador un compañero es astrónomo o o algo por el estilo y trabaja con un software que se llama creo que es el Celeste estoy buscando la información es software libre se pueden instalar en sus computadoras y él le daba esa visión de este estaba muy bueno porque estaba porque juntaba la cosmovisión digamos de pueblo originario de donde él venía este con la astronomía si se quiere moderna y y mostraba eso en cómo eran los cielos este las hay como se dicen ahora las constelaciones desde la cosmovisión de su pueblo con software libre eso la verdad que eso hace un par de añitos estoy buscando a ver si si les encuentro después se lo paso a a Carlos como para que para que vean también no si es ese es buenísimo creo que yo igual lo vi y y te explicaban no que que en esa en esa constelación son dos flechas no que que en realidad no bueno la cosmovisión no es como la osa mayor no sino ellos tienen como otro concepto lo que están viendo ahí que está relacionado con la cultura este mesoamericana no en en este caso este entonces fíjate no no había puesto atención que era con un software libre si le he visto si si ahí César está con la mano levantada si si también este nosotros teníamos pensado hay un compañero que nosotros tenemos que iguales tenían el proyecto como que de hacer para la cuestión de pueblos indígenas y originarios y tanto de la mesa del territorio como hacer de estas wikis colaborativas si o sea de hacer de empezar a llenar así con datos o sea de del territorio nada más que ya no ya no se pudo avanzar ese proyecto porque bueno el día se marchó a otra otra parte nada más que nos dejamos dejamos así como que en esa tarea de hacer esas cuestiones colaborativas de hacer de igual manejar manejarlo con 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 hasta la información de de todos los pueblos y porque si es muy importante esta situación porque a veces luego la la situación de de crear una interfaz que sea colaborativa para tener también esa presencia en la cuestión digital porque si mucho se queda tanto en la tradición oral tanto en la cuestión no hay como una real documentación es lo que estábamos ahí viendo y y que sí o sea que eso pues si generaría en estos espacios de como de traducción y de interpretación de muchos este pues componentes este tanto tecnológicos y tanto técnicos jurídicos que es lo que gustaban ahí las comunidades que nos dijeron principalmente y si es esta es que si es esa brecha que se forma entre el mundo pues lo digital y el mundo pues ya lo el mundo tangible y en el cual pues si están también o sea muchos se piensa en pues obviamente en español o en esta situación pero igual pues las cuestiones del náhuatl de del otomí o del masagua que eran los pueblos que se tenían principalmente contemplados en hacer esta wiki colaborativa para ir colgando estas situaciones ahí en el centro de medios libres antes tenía una wiki colaborativa sobre cuestiones de la defensa eso es lo que más o menos como que ahí nos basamos pero a ver si ya después con a raíz de todo esto pues empezamos como se tiene pensado también en hacer en otra comunidad un intranet poder hacer así esas esa wiki colaborativa con la misma población que vayan ahí teniendo su pensamiento de tanto de la cuestión social cultural y política si tratando de aportar un poco al comentario de César me viene a la mente que muchas veces nuestra y nos pasa a todos me incluyo obviamente nuestra visión cuando nos acercamos a ayudar a comunidades de pueblo originario es desde nuestra visión eso hace un par de años en el 2017 si mal no recuerdo tuve la posibilidad de viajar a Tarapoto en Perú se hacía un encuentro panamazónico y Tarapoto es triple frontera Perú Brasil y Ecuador si mal no recuerdo no quiero mentir perdón si me equivoco la cuestión es que estaban ahí y nosotros humildemente íbamos a aportar de vuelta esta cuestión de nuestra visión del software libre desde la filosofía por decirlo así y después discutíamos las cuestiones técnicas pero qué estábamos llevando si la necesidad que tenían los hermanos de esos pueblos no era la cuestión de la que nosotros llevábamos ellos tenían otra problemática entonces ahí es donde tenemos que ser respetuosos desde nuestra no sé cómo sería la palabra adecuada de nuestra visión de no ser invasivos sino de bueno si nosotros tenemos algo para aportarlo lo hacemos pero no es que nosotros vamos a llevar una solución porque sí entonces cuando se cruzan lastimosamente acá en Argentina nunca lo pude nunca lo pude hacer pero en otros países sí tuvimos la experiencia esta de poder hablar con pueblos originarios y aprender de su visión de su problemática y tratar de entre todos buscar una solución hay que tener mucho cuidado cuando se mezclan las cuestiones ayer ayer y ante ayer lo escuchaba y como les comentaba hoy lo vi y lo reví al video de Jaime estuve realmente en honor de cruzarme con Jaime allá en Puebla donde estuvimos ahí con Vlad con Carlos también en su momento y creo que él dio la charla antes que yo después de la mía y realmente cuando le escuchaba hablar de la comunalidad dije wow cuántas similitudes en toda la cuestión de comunalidad con la parte no técnica obviamente sino filosófica y de lucha del movimiento original del software libre cuántas cuestiones hay ahí que se podrían no sé si mezclar sea la palabra pero que podríamos aprender unos de otros incluso les soy honesto no me animé pero una de las cosas que quería poner hoy como uno de los temas puntuales dentro de la charla era la cuestión de cómo cómo lo ven ustedes a la posibilidad de unir el software la comunalidad del software libre ese iba a ser el título pero honestamente solamente vi me bajé los libros de de Jaime no los pude leer en estos días porque estaba con otras cosas pero los tengo y vi los videos entonces no me atreví a hablar sobre el tema pero me parece que ustedes que están más metidos en la cuestión que lo tienen a Jaime más cerca sería interesante de poder ver cómo lo escuchaba y él decía cómo ellos desde aquella lucha primogénea por los bosques terminaron armando una maestría en la universidad por todo lo que fueron pasando y cómo me gustó lo que decía Eric cómo ellos fueron parte de la academia pero sin ser captados del todo por la academia o sea manteniendo su idiosincrasia que eso es lo que muchas veces cuesta porque el software libre puntualmente ¿por qué cuesta entrar en la academia? porque el software libre se aprende afuera o quizás la técnica la programación bla 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 hoy sí se da pero no fue siempre así yo no soy tan viejo más o menos tengo 44 pero cuando yo estaba cursando la materia en la universidad que no terminé pero cuando cursaba no podíamos el software libre estaba en pañales digamos y pensar simplemente en las cuestiones del software libre era te vas a morir de hambre entonces esa visión digamos de la comunalidad como lucha como cuestión como plantar una bandera y decir miren esto no sé si era el mejor camino pero es un camino a seguir tiene mucha similitud me parece a mí con la cuestión del software libre visto de esta forma insisto no de la cuestión técnica sino de la cuestión ética social me parece que sería interesante también analizarlo desde ese lado sí yo soy totalmente de acuerdo de hecho bueno no sé que comenten los demás y los compañeros de redes pero a mí me hace mucho ruido el hecho de que ahora por ejemplo en México el gobierno federal quiera incluir los procesos comunitarios en sus políticas en sus políticas de gobierno en sus políticas la famosa cultura comunitaria en la actualidad los procesos en los que ahora pareciera que incluyen a los visibilizan a los invisibilizados sin embargo desde qué profundidad o desde qué mirada lo están haciendo desde qué interés también entonces yo creo que hay mucho yo por ejemplo ahora que veo todo este con el curso todas estas miradas del sur toda esta filosofía de los pueblos originarios a mí me impresiona el pueblo Misak por ejemplo entonces sí me parece que hay una correlación muy grande pero también es como muy válido preguntarnos o preguntarles bueno y qué quieren de este proceso porque siempre los pueblos originarios o al menos mi experiencia las comunidades siempre te van a abrir la puerta y te van a poner a prueba y de repente van a van a determinar si te echan o te matan o te aceptan pero es un riesgo pero también ellos están arriesgando mucho entonces a mí me parece que este tema muy estético este sí se debe de analizar pero al mismo tiempo es muy transversal entonces este pero sí sí insisto desde desde dónde desde qué mirada y desde qué interés es el hecho de que podamos hacer como comunalidad con otras con otras instancias o por otros medios por ejemplo sí sí hoy le compartí a un amigo un querido amigo Julio Moyano acá un comunicador él sigue trabajando en FM Libertador le compartí el video de Jaime y con con Julio en Red Consur teníamos se nos fue hace un par de años también un luchador de los pueblos originarios acá de de la zona José Flores José Bautista el Kuntu Flores donde con José aprendimos mucho de la de los pocos que conocemos de la cosmovisión digamos de los pueblos originarios este aprendimos con José y yo lo escucho a Jaime y es como volver a hablar con José entonces hoy le compartí a Julito y le pasé un par de los libros así que sigue desparramándose eso que estaba charlando desde allá desde México hasta acá al sur nuestro a ver si después vamos a ver que llega lo importante es que se desparrame que se que esté que se escuche si hay ruidos de fondo les pido disculpas saben lo que es estar al trabajar en la casa no en el trabajo pero ahora estamos en la casa mi bebé de tres años anda dando vueltas por ahí así que si hay un gritito es por eso si no sé si haya más más preguntas o comentarios al final tenemos también el contacto de Javier sus correos para poderle hacer preguntas después y sé por experiencia que sí contesta sus correos este pero si no entiendo que ya ha sido una jornada larga hoy también en la mañana estuvimos con radio en la tarde con software libre y mañana tenemos el fin de radio que de hecho vamos a ver cosas de Etertix ahí Boca y Pony les va a estar compartiendo cosas de Etertix este ¿no puedo estar? ¿qué? ¿lo puedo estar? sí puedes estar creo que sí te voy a mandar el link prometo no ¿se lo mandamos Vladio o no? ¿se lo manda Vladio? ya se fue te lo mandaré entonces pues muchas gracias Javier yo sé que ya es tarde también por allá y pues ojalá que cuando logremos hacer este encuentro presencial también nos puedas acompañar y conocernos en persona y tomarnos esos mates en vivo bueno nada una vez más te agradezco Carlos por acordarte acordarte de mí en la invitación para estar acá compartir una vez más y ahí están como dice Carlos mis contactos por ahí tardo un poco en responder pero respondo si no por ahí en el Tegra estoy un poco más activo en el grupo y nada les mando de corazón un fuerte abrazo desde acá desde este rinconcito de Argentina desde el sur y para lo que pueda dar una mano solo me chiflan como digo estoy ahí a un clic gracias nos vemos gente abrazo gracias muchas gracias gracias te lo veo muchas gracias nos vemos gracias